¡Hola! ¡Bienvenidos a Primer Grado! ¡Felicitaciones por alcanzar esta nueva etapa! Imagino que te estarás preguntando qué harás durante este año escolar. Bueno, te voy a adelantar la respuesta. Viajarás al mundo de las matemáticas, del lenguaje, de las ciencias, entre otros. Pero con nosotros viajarás a un mundo maravilloso e inolvidable llamado religión. Y para ello, subiremos a nuestro cohete espacial Vida 1. ¿Estás listo? ¡Qué bueno que el Vida 1 es bastante rápido y ya hemos llegado a nuestro destino! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Les preguntaré a nuestros guías de viaje! ¡Hola Camila! ¡Hola Lorenzo! ¡Hola! ¡Bienvenidos a religión! No se arrepentirán de conocer este mundo maravilloso. Chicos, los estudiantes quieren saber qué parte de este mundo exploraremos durante el primer grado. En este primer grado exploraremos un continente llamado Vida, donde aprenderemos a valorar y a respetar la vida. Veremos las diferentes formas de vida, como las plantas, los animales y, por supuesto, los seres humanos, la importancia de la familia como transmisora de la vida humana y conoceremos cómo es el ciclo de la vida en los seres vivos. Nos divertiremos encontrando las diferencias y similitudes entre el ciclo de la vida de los seres humanos, de las plantas y hasta de los polluelos. Visitaremos el Antiguo Testamento, donde veremos el origen de la vida, cómo hizo Dios al ser humano y cómo en los siete días de la creación, Dios trajo a la existencia muchas formas de vida. Colorearemos cada día de la creación y sus diferentes formas de vida. También visitaremos el Nuevo Testamento para ver las obras y enseñanzas de Jesús acerca del valor de la vida, no sólo de la nuestra, sino de todas las personas. Observaremos cómo Jesús cuidó la vida de los paralíticos, los ciegos y todas las personas. ¡Nosotros debemos hacer lo mismo! Además veremos cómo nosotros mismos podemos trabajar por la vida desde nuestras casas, colegios, iglesias y comunidades, porque no estamos solos en el mundo. Y cuidar la vida de los demás también es muy importante. Como el buen samaritano, quien ayudó a un desconocido que había sido atacado por ladrones, valorando y respetando su vida. El viaje por este continente llamado vida será maravilloso y fascinante. Y al terminar este viaje, no sólo conocerás acerca de la vida, sino que sabrás valorarla y protegerla. Porque tu vida, la de tu familia, la de tu prójimo y hasta la vida de los animales y las plantas son importantes para Dios y para nosotros. Por eso... ¡Valoremos y respetemos la vida! ¡Valoremos y respetemos la vida!